hola hola cómo están espero que muy muy bien primero que nada discúlpenme en las fachas este estoy a punto de ponerme a trabajar pero este quiero hacerles esta introducción y por cierto si estoy viendo hacia otro lado bueno no hacia donde debería es porque no estoy acostumbrada a grabar con mi teléfono pero necesitaba hacerles esta introducción ya que el vídeo que sigue bueno lo que sigue digamos así no tiene ninguna introducción es un blog pues improvisado por así decirlo o sin planear no sé cómo quieran llamarlo simplemente este mi esposo y yo y mi hija salimos a dar un paseo y se me ocurrió que pues podía grabar un poquito no sabía ni siquiera ni cuánto iba a grabar y este si lo iba a subir ni nada así que pues digo un blog improvisado pero el primer blog que iba a ser el último al parecer les gustó mucho y este dije bueno aquí donde estoy pues puedo grabar un poquito porque no hacerlo porque no aprovechar y enseñarles algo esté fuera de mi casa digamos así más que nada puede interesarle a la gente que no vive en la ciudad de méxico pero pues los que ya se han vivido en la ciudad de méxico viven aquí saben que no es muy recomendable al menos en ciertas partes de la ciudad sacar tu cámara o sacar tu teléfono y ponerte a grabar digamos así y este más que nada cuando hay mucha gente y bueno también en ciertas partes y este pero bueno este al regresar a la casa vi que tenía unos cuantos minutitos de de material y dije bueno pues vamos a editarlo y subirla y a ver qué pasa a ver si les gusta espero que sí pero bueno este no sé cuándo o sea cuando vuelo a subir otro blog sea largo o corto no lo sé este ya se lo dije también a los en los comentarios a las personas que me comentaron debajo del primer blog este perdón es por la memoria de mí mi teléfono está sumamente llena con todas las cosas que tengo desde todo relacionado con mi hija o sea vídeos y fotos y todo esto pero bueno este entonces a las personas que me comentaron en debajo del primer blog les dije que no prometía nada porque esto de grabar blogs toma mucho tiempo digamos así este tienes que estar viendo dónde colocar la cámara si es que dentro de la casa digamos así y este y luego para editar yo tarde como tres días en editar el primer blog porque no se me daba no me daba el tiempo para hacerlo pero bueno finalmente salió así que pues de vez en cuando cuando pueda pues si se los estaría subiendo tal vez no digo que una vez a la semana una vez al mes esta vez se dio se pudo digamos y todo esto y este y tampoco de todos modos se lo voy a subir este cuando lo vean no va a ser que lo grabé ayer digamos así este ese blog o sea tendrá ya un tiempecito pero bueno este espero que lo disfruten pues ya me lo dejan saber en los comentarios para saber si seguir con este tipo de blogs o sea cuando salga y y vea que si puedo grabar afuera pues déjenme saber si quisieran ver ese tipo de blogs aunque no sean hablados porque no va a ser nada hablado hable tal vez tres o cuatro veces como mucho y dije lo mismo de que no esté no no iba a hablar mucho en el blog digamos así porque no estoy acostumbrada a grabarme fuera de mi casa y que la gente vea que estoy hablando yo conmigo misma digamos así o sea no soy una blogger profesional verdad pero pues nada y espero que disfruten este vídeo y espero sus comentarios bye no 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado este vlog, no muy largo y poco hablado, pero es que no estoy acostumbrada a grabar en la ciudad y hablar. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Besos.